Estamos en el frontis del establecimiento porque hoy, sí, precisamente hoy, va a comenzar a dividirse la nueva vacunación, la cuarta dosis de la vacunación contra el COVID-19, adelantada para funcionarios de la salud. El que no lleguen a hospitalizarse, el que no pasen por ese proceso que para muchos ha sido muy trágico, es, claro, un reconocimiento para nosotros porque nosotros queremos que la población no llegue a estas instancias de hospitalización. Estas vacunas, si bien producen efectos secundarios que son leves y son esperables de cualquier vacunación, nunca va a ser tan grave ni tampoco va a dejar las secuelas que deja una enfermedad natural, como en este caso es el COVID-19, que puede dejar secuelas que pueden durar meses o secuelas que pueden ser inhabilitantes para las personas. Sí, es un momento súper complejo, como hemos visto en las últimas semanas, han venido los casos en aumento, se ha notado en el trabajo hospitalario, efectivamente hay harto agotamiento, mucho cansancio de todo el equipo, con mayor razón, todo el mundo a vacunarse.